Sí, por favor, Valencia, este domingo 28 de noviembre, el clásico ultrashow de La Rambleta, a las 7 de la tarde. De hecho, ese ultrashow es el que mayor afluencia de público registra de todos los que hago durante el año. Tanto es así que ya está entrando la gente en el teatro, días antes. ¿No es así, Manel? Sí, efectivamente, como podemos ver, el público está entrando desde hace días en el teatro de La Rambleta. Se trata de una larga peregrinación a través del recinto y sus alrededores. Curiosamente, algunos de los espectadores con los que hemos podido hablar aquí en La Rambleta nos dicen que aunque llevan horas avanzando hacia la sala donde tendrá lugar el ultrashow, aún no han comprado su entrada y que lo harán online en algún momento de la travesía. También hemos podido saber que, pese a que el ultrashow se representará este domingo 28, el acceso de público a la sala finalizará el próximo miércoles 1 de diciembre. Lógicamente, este hecho nos ha resultado muy paradójico, pero según nos explica el personal del teatro, una sofisticada tecnología llamada Time Warping permitirá que todos los espectadores lleguen al ultrashow a tiempo, pese a encontrarse en el futuro. Sí, parece que ha nacido el Petit Príncep, sí, me confirman que ha nacido el Petit Príncep. Cuidado, devolvimos la conexión a los estudios de Barcelona. Muchas gracias, muchas gracias Manel. Me dicen que tenemos al otro lado de la línea al protagonista de todo este embolao, Miguel Loguera, buenas tardes. Si soy yo, si soy yo.